Algo romántico, composición de un servidor El Vigilio Grupo Elite, se llama Solamente Tú Espero les guste, dice más o menos así De lo romántico, de lo romántico Todos los enamorados Solamente Dios se debe de adorar Pero tu belleza me cae de cabeza Y es que cada día me enamoro más Solamente Dios te pudo haber hecho aquí Un monumento hermoso para que mis ojos Por fin en la vida puedan ser feliz Solamente Tú me das la inspiración Para olvidar lo malo del mundo tirano Lo que era gris ahora es de color Te he regalado una multitud de rosas No hay otras palabras, tampoco la forma Para convencerte que vivo esta vida Para que algún día tu vida sea la mía Mis buenas intenciones y bonitos deseos Lavado en cada pétalo Amor es un te quiero Por mí te cantaría toda la vida Pero al contrario del amor Yo no soy eterno Solamente Tú Solamente Tú Me das la inspiración Para olvidar lo malo del mundo tirano Lo que era gris ahora es de color Lo que era gris ahora es de color He regalado una multitud de rosas No hay otras palabras, tampoco la forma Para convencerte que vivo esta vida Para que algún día tu vida sea la mía Mis buenas intenciones y bonitos deseos Grabado en cada pétalo Amor es un te quiero Por mí te cantaría toda la vida Pero al contrario del amor Yo no soy eterno Yo no soy eterno Amor es un te quiero Amor es un te quiero Amor es un te quiero Amor es un te quiero